Sí, diputada Camaño. Varias cuestiones, Presidente. En primer término, las mociones no se discuten. Usted debió haber puesto en votación. Indudablemente, el reglamento no se cumple. En segundo término, señor Presidente, discrepo con el diputado Tonelli, en cuanto a que somos meros espectadores. En realidad, no somos el cuerpo mero espectadores. El que toma las decisiones es el cuerpo. El Presidente tiene funciones y tiene deberes. Entre las funciones, tiene la función de administrar la Cámara y de administrar el giro de las comisiones en la dirección de comisiones. Y el cuerpo, cuando aprueba el boletín de asunto centrado, aprueba todas las acciones que el Presidente, en esa facultad que le delegamos, ha tomado. O sea que sí podemos rechazar, durante la votación del boletín de asuntos centrados, las decisiones que toma el Presidente. Si podemos rechazar una licencia, podemos rechazar un giro. No obstante lo cual, señor Presidente, y a vida cuenta de lo que ha dicho el diputado que preside el interbloque del oficialismo, en cuanto a la citación de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, que es la comisión con la que los oficialismos obstruyen el trabajo parlamentario, voy a retirar la moción con el compromiso y la citación de la Comisión de Presupuestos para el día miércoles. Pero quiero dejar en claro que acá nadie regaló el quórum a nadie. Quiero dejar en claro que la presencia de ese bloque en esta sesión es la necesidad que tiene el oficialismo de obstruir el funcionamiento de esta sesión. Se han sentado porque son elegantes, nada más que eso. Diputada. Y porque quieren votar en contra de que hoy podamos poner en tratamiento los 29 temas que no son, perdónenme, Presidente, y concluyo, que no son una exageración, porque les recuerdo a los señores diputados que están de aquel lado, que cuando estaban de aquel lado, más de una vez hemos propuesto, no 29, 64 proyectos de señores diputados. Y es lógico que así sea, porque cuando se quiere obstruir desde el oficialismo la Cámara, la oposición puede y debe tomar decisiones en conjunto. Diputada. Y máxime cuando esas decisiones están vinculadas al bolsillo de los ciudadanos argentinos. Gracias, señor Presidente. Gracias, señora diputada. Le retiro la moción.